¿Qué dice? Hombre, ya está bueno ¡Arriba! Ay, quien la ve cuando me mira no conoce quien la ve cuando me mira no me habla pero cuando la dejo en su casa lo primero que por su mente pasa que llámame a decirme que ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? ¿No me vas a recoger? Yo estoy listo para ti La verdad me siento mal yo me quiero desahogar ¡Pasa por mí! Ella sabe que yo no vi pa' decir que no no me voy a resistir y por eso cuando quiere me busca Porque sabe que yo tengo su cura Es que ella quiere pasar la vaca No, pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida que se le llama estantecito Pasa por mí, quiero salir quiero amanecer contigo Mi novio no está de ñapa viejo Así que no te preocupes Mi amor, es que ella quiere pasar la vaca No, pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Hey! El flojazo de José es el primero que recoge ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Qué, qué! ¡Ay, taquita, aquí, taquita, aquí, taquita! ¡Dontor Juan Sánchez, Paz! ¡Esa va la larga! La gente anda así, buscando trabajo como los pecados Después andan llorando por ahí ¿Qué? 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 Ahí hay que purgarlos ¿Qué? 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 ¡Eso sí es sabroso! ¡Eso sí es sabroso! Como tal primo que se me subió, que ni la lengua se le entiende Eso sí es sabroso Yo no me la entendía José Sánchez y José Laforí, el concejal de moda Y repito, hay que gozar, hay que pasarla sabroso ¿Dónde está la gente más rumpera del mundo? ¿Dónde están los parranderos? ¿Dónde están los rumperos? ¿Dónde está la gente que le gusta el vallenato? ¡Eso sí es sabroso! ¡Eso sí es sabroso! ¡Eso sí es sabroso! ¡Oye! Un saludo a Yair Fornari y su esposa, su Lady Paz Hay un tico, sus hijos, Samuel Y Bría Fornari Hey, hey, hey ¿Cómo es? Quita, quita, quita Quita, quita, quita Yeah ¡Besos para ti mi amor! ¡Besos para ti! 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 ¡Besos para ti!